Continuamos con más del programa La Mañana de NTN24, hablando de protestas callejeras que se han registrado anoche en Caracas. Los manifestantes están pidiendo el fin del gobierno de Nicolás Maduro, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Ha cifrado más o menos en 30 las manifestaciones registradas en su mayoría en el municipio de Libertador, un territorio gobernado por el oficialismo y donde están ubicadas todas las sedes de los poderes públicos. Vamos inmediatamente con esta noticia en desarrollo con nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano, y algo de los efectos que ha quedado de las protestas en la madrugada de hoy, que se dieron hasta la madrugada del día de hoy. Daniela, adelante. Hola Ruth, muy buen día. En este momento me encuentro en el sector El Retiro. Esto es cerca de Cotiza, la zona donde nos encontrábamos ayer. Recordemos donde se sublevó ese grupo de militares y salieron los ciudadanos a respaldarlos y apoyarlos. Esto es parte de lo que han dejado esas protestas en horas de la noche, carros incendiados, vidrios, también hay residuos de gas lacrimógeno y ven cuadrillas de ciudadanos limpiando y barriendo las calles. Esto lo hemos podido ver también más temprano en la avenida Panteón, otro de los sitios donde se registraron estas protestas en contra del gobierno, donde hubo destrozos también en algunas residencias en el sector Andrés Bello, esto municipio libertador, porque la Policía Nacional Bolivariana y también funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana arremetían contra las personas que protestaban. También estaban los denominados colectivos, estos grupos armados que defienden a la revolución, que salieron a las calles a amedrentar a los manifestantes. Había enfrentamientos con piedras, palos, botellas, y eso es lo que se puede reflejar el día de hoy en las calles. Me permito en la Cámara de Huildellón Azuaje mostrarles también cómo los ciudadanos han salido a las puertas de sus casas a barrer y en las puertas de su residencia, a quitar todos los escombros, y así se encuentra la mayor parte del municipio libertador. Ya no hay casi residuos de todo lo que se vive en horas de la noche, momentos de tensión por parte de los ciudadanos que protestaban en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Veamos el informe. Bueno, justamente esto, como lo decía Daniela Zambrano, fue lo que sucedió en horas de la noche, en la madrugada de hoy en Caracas, amplias zonas se manifestaron con cacerolazos, se daban consignas en contra también de este nuevo periodo que ha iniciado con la juramentación de Nicolás Maduro días atrás. Han hecho una protesta en estos sectores, como lo decía. Y había también muchos de ellos considerados bastiones del chavismo, que durante mucho tiempo han sido gente que apoya la ideología del chavismo, cuando sucedió Maduro también, pero ahora están diciendo que tienen hambre, que no pueden con el hecho de que sus neveras están vacías. Se han ido a las calles a protestar en esto que ha sido una manifestación abierta en la capital de Venezuela. Los residentes han pedido el fin del régimen de Maduro. Se extendieron las manifestaciones hasta hace pocas horas. El observatorio venezolano dijo que 30 aproximadamente eran los lugares en donde se habían dado barreadas del municipio Libertador. Ahí están ubicadas las sedes de los poderes públicos. Y estos videos que han sido difundidos a través de las redes sociales, se ven las luces encendidas, los cortes de vías, la gente sacando sus joyas hacia las ventanas para dar estos denominados cacerolazos, un poco atribuyendo al hambre que existe en general en Venezuela.